La hidrología es la ciencia natural que se ocupa del estudio del agua, de su ocurrencia, de su distribución y su circulación sobre la superficie terrestre, de sus propiedades físicas y químicas y su relación con el medio ambiente incluyendo a los seres vivos. La asignatura se encarga del estudio de los fenómenos hidrometeorológicos, en especial en los eventos y procesos del ciclo hidrológico del agua, los cuales deben ser observados, analizados y procesados estadísticamente con el fin de obtener datos y conceptos técnicos. La importancia de la asignatura radica en que la hidrología nos brinda métodos para resolver problemas prácticos en cuanto al diseño y planeación de estructuras hidráulicas. Planeación en el sentido de verificar si el volumen proporcionado por un cauce es el correcto y el adecuado para alimentar un proyecto hidráulico, y diseño en el sentido de definir la capacidad de ciertas estructuras, como alcantarillas, presas, sistemas de riego. ¿Sabías que para el diseño de proyectos hidráulicos se requieren datos de precipitación, caudales, evaporación, temperatura y vientos? La hidrología nos enseña el manejo e interpretación de esta información. Soy la ingeniera Yesenia Conislia y les doy la bienvenida a la asignatura de hidrología. Los espero en las sesiones a desarrollar durante el presente semestre académico. ¡Suscríbete al canal!